Autodisciplina es levantarse temprano para ir al gimnasio cuando tienes muchísimo sueño. Es acostarte y apagar el televisor ya porque es momento de dormir y descansar para cumplir con tus cosas. Es hacer un plan y cumplirlo a cabalidad no importa lo que te esté sucediendo emocional o físicamente. Estos son solo algunos de los rasgos y hábitos de las personas autodisciplinadas. En este video te contaré 5 signos del Zodíaco que son los más pero más disciplinados. El primer signo del que hablaremos es cáncer. Las personas de este signo zodiacal son muy pero muy autodisciplinadas. Algo que les ayuda muchísimo a cumplir con todos esos objetivos y a no dejarse llevar por lo que hacen las demás personas es que tienen una gran capacidad para perdonarse a sí mismos. Ellos saben de que no son infalibles, que en cualquier momento van a cometer errores, pero tienen la capacidad de reconocerlo, así que inmediatamente vuelven y se meten en esa tarea para cumplir con sus objetivos. Otra estrategia que por naturalidad usan es que no hacen o no planean cosas extremadamente grandes, cosas que si cometen un pequeño error entonces todo se derrumba y todo se cae, sino que hacen pequeños pasos que van aumentando ese amor y pasión por lo que están haciendo y si un día no lo hacen pues no hay problema, al día siguiente retoman y continúan hasta llegar al objetivo. El segundo signo del que hablaremos se trata de Leo. Cada persona bajo este signo zodiacal genera o diseña un plan sabiamente que sabe cómo contrarrestar esos deseos de hacer otras cosas, es decir, saben cómo poner y sobreponerse ante situaciones que llegan a poner a prueba su fuerza de voluntad. Siempre tienen un plan inmediatamente por debajo, por ejemplo, si quieren mejorar su alimentación y tienen que ir a un evento social donde saben que todo el mundo come y bebe de todo, bueno, estas personas bajo el signo zodiacal de Leo inmediatamente comienzan a llenarse y hacer un plan de segunda mano para que puedan, entonces sobrepasar la noche, pasarla bien, ser completamente felices pero sin llegar a pecar en ese objetivo final que tienen. Otra estrategia que usan mucho los Leo es que pueden retrasar alguna de esas cosas que pueden llegar a ser una debilidad. En el ejemplo anterior si van a comer, entonces dicen, bueno, esperemos 5 o 10 minutos y me como el último trozo de pastel. Cuando llega ese momento inmediatamente se dan cuenta de que ya no sienten tanto deseo de hacerlo, así que pueden seguir la noche sin hacer exactamente eso que iba en contra de ese progreso y de ese objetivo final que inicialmente tenían. El tercer signo del que tenemos que hablar se trata de acuario. Los acuarianos son capaces de crear muy buenos hábitos simplemente concentrándose en pequeños pasos sumamente factibles que saben que si los dan de la forma correcta, paso a paso, fácil a fácil, simplemente van a llegar hasta el objetivo final. Se entrenan para levantarse temprano simplemente corriendo la alarma 5 minutos cada día, un minuto cada día, comen de forma saludable y lo hacen de forma progresiva. Ese ir paso a paso y de una forma lenta los lleva a crear hábitos increíbles que claro, luego cuando lo tienen y luego ni siquiera se han dado cuenta de que ya lo tienen y de que tienen hábitos sumamente increíbles y sumamente positivos y buenos. Los acuarenos son extremadamente inteligentes y creativos para poder encontrar esa autodisciplina, así que ese plan y esa hoja de ruta que siguen definitivamente los pone en ese ranking de los signos zodiacales más pero más autodisciplinados. El cuarto signo del que hablamos se trata de Capricornio. Definitivamente no se puede ser tan trabajador, tan motivado, tan autodisciplinado como las personas capricornianas. Estas personas son sumamente planificadoras, miran el objetivo, trazan un plan de cómo lo van a alcanzar y bueno, esa pasión, esa dedicación hace que simplemente vayan a por ese objetivo. Parte de lo que les ayuda a ellos es entender el por qué eso que quieren lograr es tan importante para ellos. Cuando ya lo tienen claro, simplemente mantienen esa motivación en todos sus planes, avanzan a un ritmo constante y cuando parece de que alguna tentación intenta desviarlos del camino, de esa consecución de los pequeños objetivos, vuelven y recuerdan el por qué era que ese gran objetivo era importante para ellos. Inmediatamente se encarrilan de nuevo y van justamente a cumplir y a lograr ese sueño. El quinto y último signo del que hablaremos en este video no significa que esté en la quinta posición, sino que ese fue el orden que quise tomar. Estamos hablando de Virgo. Un aspecto muy positivo bajo este signo zodiacal es que son personas muy pero muy conscientes de sus puntos fuertes y muy conscientes de sus puntos débiles. Saben exactamente qué es lo que les pondrá a prueba y no intentan o no pretenden ser impermeables a la tentación. Tratan de ser sumamente lógicos con respecto a hacer algo que pueda desencarrilarlos, que pueda ponerlos en otro lugar. Saben de que un desliz de verdad no vale la pena porque simplemente arruinará todo ese gran trabajo que han venido haciendo. Tienen un programa al que se ciñen, saben cuál es exactamente su objetivo y constantemente recuerdan qué es lo que pueden hacer, hasta qué lugar está permitido y hasta qué lugar no, porque simplemente arruinará con todo ese trabajo. Bueno, me ha encantado compartir contigo estos signos zodiacales más, pero más autodisciplinados. Hablamos de 5 en esta ocasión, esperamos hacer otro ranking nuevamente, así que te invito para que te suscribas al canal y para que me dejes en los comentarios cómo ha sido tu experiencia con las personas bajo este signo zodiacal. Que tengas un gran día lleno de magia, de chispa, de felicidad y en este caso de mucha, pero mucha autodisciplina. Gracias. Gracias.